¡Qué linda que es la gran caseroa! ¡Sí! ¡Es nuestro hogar! Sí, hay muchos animales. Y galletas medio peso. ¡Exacto! Tengo una muy buena idea por qué no cantamos la canción de la gran caseroa. ¡Es una gran idea! ¡No, Lopito! ¡Claro que sí! Yo puedo cantarla muy bien, porque yo voy a medir los sonidos de los animales. ¡Oh, Martonito! ¡Entonces, vamos a caer! Sí. ¡No, Martonito! ¡No, Martonito! ¡No, Martonito! ¡No, Martonito! ¡Ela gran caseroa! ¡Ja! 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 En la granja de mi tío Lía, lía, oh Hay tres loros que hacen Lía, lía, oh Con un barco aquí, con una oralla Con un barco aquí, con un barco allá Con una vaca aquí, con una vaca allá En la granja de mi tío Lía, lía, oh Hay tres loros que hacen Lía, 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 oh Con un barco aquí, con una oralla Con un barco aquí, con un barco allá Con un barco aquí, con un barco allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Lía, lía, oh Hay tres loros que hacen Lía, 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 oh Con un barco aquí, con una oralla Con un barco aquí, con una oralla Con un barco aquí, con una oralla Con un barco aquí, una vaca allá Con un barco aquí, una vaca allá ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Uni voz! Ya nos encontraste. ¿Dónde estabas? ¡Aquí en el auto! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Aquí nos dejaste. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué gran canción! ¿Pero? ¿Pero cómo? ¿No haces bien Bartolito? ¿En serio? Ya me... ¿Puedo practicar? Un poco más. ¡Exacto Bartolito! ¿Tú eres un gallito y haces? ¿Qué? 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 ¿ resultsaremos? ¡Adiós!